La policía aún no encuentra la libreta militar de Evo Morales, anuncian más allanamientos. En la víspera, el comandante general de la policía confirmó que Patricia Hermosa llevaba la libreta de Evo Morales cuando fue aprendida. Sin embargo, existen muchos vacíos sobre qué sucedió en enero, cuando la ex jefa de gabinete de Evo Morales fue detenida y cuando la policía secuestró los documentos del exmandatario. Ya pasaron 10 meses, dos allanamientos, un coronel, un ministro y un viceministro son buscados por este caso. Aún no hallan el documento. Estamos en actividades investigativas juntamente con el Ministerio Público para encontrar lo que vendría a ser la libreta del expresidente Evo Morales y se van a realizar diversas actividades en lo que vienen a ser investigativas, algunas de pericia, otras que se les requieran en el momento, toda vez que, bueno, es una parte investigativa que hay que llevar adelante. Una de las hipótesis que maneja la policía es que la declaración del ex viceministro Javier Iza es real. Recordemos que en una conversación telefónica con el coronel Iván Rojas, Iza afirmó que Arturo Murillo ordenó quemar la libreta militar de Evo Morales. Sin embargo, las búsquedas continúan y los procesos contra varios policías también.